Ahora chicos sabremos toda la verdad Sabremos toda No me lo creo, le voy a mostrar absolutamente todo Un segundo Alex, toma Hombre que tal guapo Hola buenas preciosas Escuchame, vamos al creativo que tengo que comentarte una cosa Venga vale, vamos ¿Está el arte acerca? Bueno por primera vez solo en Fornite te iba a decir que ¿A decir que? Eh, Alexandra Vamos a grabar ya o que Vale, espérate que me peine Esa es la banda, espérame eh Si, si Uff, casi nos pilla Espero que no esté a tu lado Alex Tranquilo, ya se fue Te iba a confesar que eres mi crush ¿En serio? Si, me pareces muy buena chica No quiero que Arda sepa jamás y sabes que tu... Bueno Alexandra, vamos a grabar Espera no Hombre, Nine, ¿qué pasa tío? ¿Vamos a una partida o qué? Dale Venga ¿Y eso que estabas con Nine? ¿Se ha unido y os habéis conocido o qué? Si, pero no nos conocíamos de antes ¿Qué dices Alex? ¿Qué pasa? Mejor me callo ¿Cómo? Eh, mira, calla y mejor juega la partida Suscribiros al canal de Alexandra Y si en mi canal llegamos a estos suscriptores de aquí mañana Publicar el siguiente vídeo de esta serie Dale like y código Arda a la tienda de Fortnite Arda, Alex antes no te contó la verdad ¿Cómo? Espérate, vamos a matar al dúo de aquí Y me cuentas absolutamente todo Está ahí Está tocadísimo, tocadísimo, tocadísimo Ha cogido un coche ¡Qué rata! Pínchale en las ruedas, hermano Pínchale en las ruedas Le he pinchado una rueda Vale, el compañero, el compañero Vale, ruso granadas El ruso granaduzcas Nada, nada Se tiene que morir, ¿eh? ¿30? ¿35 granadas? Está muertísimo, hermano ¿Muerta? Muerta Mira las conversaciones que hemos tenido por Instagram Yo y Alex Eso es mentira ¿De qué cojones me estáis hablando? Vamos a matar al otro Y me vas a enseñar absolutamente todas las putas conversaciones No hay nada que enseñarte Que no, que no Hay muchísimas cosas que enseñarme Está mintiendo, ¿no lo ves? Sí, Alexandra, sí Comprobaremos tus malditas conversaciones de Instagram Y ya veremos No me vas a coger el Bobby Alex, no escondas eso Está cracker Emanece, está aquí Está un toque Muertísimo Reviveme y ya verás las conversaciones de Instagram ¿Qué estás haciendo? No borres los mensajes No los borres Espérate que aquí hay más gente ¿Puerta? Muertísima Alex, no escondas eso No escondas el qué No escondas el qué Nada Si no lo conocía ¿18? ¿Nina está tocado? Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Reviveme, reviveme Alex ¿Es cierto o no? No No Yo estoy diciendo que no lo conocía ¿Pero cómo no me vas a conocer? Si es que estás con el teléfono, además Si estás con el teléfono Solamente estoy mirando unas cosas Espérate que me vas a matar a estos Nina, cúbreme Qué harta No seas pesado, ¿vale? ¿Pero por qué no se pesa? Pero si es que lo está diciendo hasta él Y le crees a él en vez de a mí Estoy viendo las conversaciones, Alex No confías en mí Yo no es que no confíe Yo estoy hablando por los hechos No por lo que me muestras tú Yo estoy viendo que estás borrando unas conversaciones No estoy borrando nada Estoy mirando Instagram nada más Mira, ¿es cierto o no? Es que me estáis tocando la calle a los dos, tío Sí, Alex, tío ¿Cuándo has hecho? Alessandra, Alessandra Espérate que yo acabe la partida Y ya verás Pero que no me vas a ver los mensajes Eso te lo digo yo ya Alessandra, ya Cállate, tío Cállate, fútbol Alessandra, cállate Está muertísima Está casi muerta, Nina Va, va, va Buenísima, buenísima Cuidado, cuidado Vete, vete, vete de ahí Vete de ahí, Nina Vete de ahí Me va a rematar la rata Va, va, va Ahora, chicos Sabremos toda la verdad Sabremos toda No me lo creo Chicos, hay mensajes con Nina Hay mensajes con Nina Hay mensajes con Nina No me lo creo No me lo creo Pero ¿cuántos mensajes tienen? Vais a ver absolutamente ¡Dios! Vais a ver todo absolutamente Al final del vídeo Lo voy a mostrar absolutamente todo Lo voy a poner descensurado ya Pero ahora mismo Espera, vamos al creativo Hacemos cuatro rondas de golf Si me ganas, lees los mensajes Y si pierdes, no los des Que no me vas a leer los mensajes, Sandra Vamos, Alexandra Porque sí que los voy a leer Madre mía, Alexandra Como sea verdad Voy a flipar Ganes o no No te lo voy a dejar Pero hay muchas cosas personales, Alexandra No Madre mía, Nina Madre mía Madre mía Anda que no voy a leer yo los mensajes Anda que no voy a leer yo los mensajes Madre mía Lo van a ver todas las personas Lo que habéis hablado Sí, claro Venga, Nina Venga, venga Tienes que ganar Ah, Nina Nina Ya no le llamas Nina Madre diciendo como que ya no los conocías Eh Venga, mátalo Mátalo Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Toma Toma No me vas a leer los mensajes Te lo digo yo 1-1, chicos De momento vamos a empate Venga, venga Madre mía, Alexandra Te voy a decir que es que Es que voy a Voy a enseñar a toda la gente Lo que habéis hablado Cerdos No, no, no ¡Vamos! ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! Y esto va a ser mío Y esto va a ser mío En 3 segunditos Venga, Nina Tú puedes Venga, tú puedes Vamos, Nina Es que te está apoyando hasta ella Hazlo por mí Hazlo por mí Venga Venga, venga Venga ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! No pasa nada, chicos Hemos empatado Pero igualmente Vamos a leer los mensajes Anda, claro, chicos Voy a enseñar absolutamente todo Vais a fripar No Arta, por favor No enseñes nada Voy a enseñárselo todo En 3 2 1 A mis suscriptores ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía! Me estaréis viendo todo censurando Pero mira Voy a filtrar todo ¡Para ya! ¡Hola, Alex! Te conocí en un vídeo de Arta Y ella le pone ¡Hola! ¡Hola! ¡Arta, déjalo ya! Te pone ¡Suy amigo de Arta! Y tú le dices ¡Ah, sí! Por... Nos conocemos por Fortnite y tal Y tú le contestas Pues si eres su amigo Ya me caes ¡Madre mía! Tío, que no enseñe ¡Joder, Arta, tío! No, no te burles Y te dice él ¿Te quieres echar unos Fortnite? Dice Se te da bien tirar ficha la Alexandra ¡Madre mía! ¡Madre mía, Alexandra! A ti sí que te se te da bien tirar ficha, ¿eh? Dice Ninibad Ja, ja, ja Es que me pareces guapa Y tú le dices Bueno, bueno Tampoco eres feo Por lo que acabo de ver ¡Madre mía, Alexandra! Ya está, ya está No, ma Ya está ¿Cómo que no? Vamos a filtrar todo También vi que eres muy lista A mi parecer ¡Madre mía, Ninibad! Madre mía Yo ahora mismo me dicen eso Y te lo juro que lo bloqueo Ja, ja, ja Me pareces muy amable ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Te pone ¿Sabes qué? Tres puntos Tú le pones Dime ¡No me lo creo, chicos! Nunca acabo de ver Le confiesan que Alexandra es su cru... Acabo de filtrar absolutamente Todos los mensajes Súper tochos De Ninibad Y Alexandra Súper privados Están en la primera línea De descripción En mi Instagram Y ahora mismo Mi cuenta está en privado Así que simplemente Voy a adeptar a los mil primeros Así que Corren a seguirme Que es súper, súper tocho Un segundo, chicos Os invito a ver Esta lista de reflexión por aquí Que son los mejores vídeos De mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo De por aquí abajo Que es el vídeo de ayer Disfrutadlo Y yo me voy Adiós Adiós